Y los que se quedan por falta de ganas, los que nos quedamos en realidad, bueno, hay algunas alternativas, de hecho se las venimos mostrando desde que comenzaron a arrancar las diferentes opciones. Y esta fue, es una, fue noticia cuando arrancó este lugar del cual disfrutan muchísima gente, muchísimos afiliados y el saldo es más que positivo. Por la mañana, las colonias. Por la tarde, esto, siempre con protocolos. Es hermoso, como todas las temporadas, lo que pasa es que, bueno, es como que estamos más limitados en general a muchas cosas, pero igual, igual, lo poco que he venido, lo que va de este año, bellísimo, como siempre. ¿Se recomienda? Sí, sí, la verdad que sí, 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 se recomienda y mucho. Hay que cumplir con los protocolos, el barbijo, hay alcohol en gel, está el baño impecable, la verdad que todo es muy limpio, muy lindo. Y más que nada, venimos a nadar, la pileta está espectacular. Y en un momento tan complicado y después de un año tan difícil, es necesario este tiempo de descanso y de recreación. Sí, sí, ni hablar, sí, la verdad que sí. Para sacar un poco el estrés de todo lo que ha pasado, ¿no? Pero la verdad que nos hace bien. Sin descuidar los protocolos, la temporada en el predio UNLAT está cumpliendo su primer mes. Hace un poquito más de un mes que estamos con la temporada atípica en el predio UNLAT. Bueno, que tenemos protocolos, limitamos la cantidad de personas que ingresan por día, hay un sistema de turnos. La verdad que la gente está respondiendo muy bien a todos estos requerimientos y están viniendo a disfrutar del predio de a poquito. Los invitamos a que se animen, determinamos para convertir el predio en un lugar seguro, disminuir la cantidad de personas que asisten por día al 50% y islas familiares o burbujas familiares, en lo que es la zona de las pérgolas, donde se pueden agrupar hasta seis personas, que es más o menos el grupo familiar promedio que tenemos. Luego lo que son las instalaciones, se puede disfrutar de la pileta, los asadores, todo lo que es la galería vidriada y bueno, la particularidad de hacer hincapié en lo que es la higiene, la seguridad, la limpieza dentro de las instalaciones. ¿Y en cuanto a las actividades, que también es una de las características de cada temporada del predio? Bien, esta temporada particularmente hemos hecho la apertura del predio para lo que es la recreación y el solarium, están habilitadas lo que son las zonas de pérgola y pileta. Lo que son actividades deportivas, estamos evaluando todavía el tema de protocolo para iniciarlo una vez finalice la temporada. Por la mañana sí está funcionando la colonia de vacaciones, donde sí tenemos los grupos de no más de 10 niños con su profesor y su auxiliar y bueno, respetando siempre todo lo que es la burbuja de cada uno de los grupos. ¿En general qué valoración hacen ustedes? Porque ha sido todo un desafío. Fue todo un desafío, la verdad que vemos que la gente más que nada acepta lo que es el protocolo, lo respeta, se comporta dentro de lo que son las instalaciones y eso a nosotros nos hace dar ganas de continuar y ampliar los servicios que estamos brindando. La única forma de ingresar al predio es con turno, por lo que se recomienda hacerlo con tiempo para poder acceder a las instalaciones. Más que nada poder sacar el turnito, en el caso de que alguien tenga algún inconveniente para sacar el turno, se puede comunicar al teléfono del predio, de lunes a viernes, de 8 a 12, están las chicas para resolver cualquier tipo de inconveniente en cuanto a lo que es el sistema y siempre sacar el turnito con anticipación, porque por ahí para el mismo día ya no hay lugar. Una vez que saca el turno, se presenta en el estacionamiento, muestra su ticket o su captura de pantalla, acredita su pase del día, ingresa a las instalaciones siempre con el barbijo, para todo lo que es el traslado dentro de las instalaciones, baño, cantina, luego obviamente en lo que es el insulario, no en la pileta, puede estar sin el barbijo.